La prostitución no es legal ni legal en España. Está instalada en un limbo de legalidad que la mantiene presente en las calles, clubes y pisos de alquiler y que deja desprotegidas a miles de mujeres. Uno de los pocos datos que ayudan a contextualizar esta situación lo ofrece el CIS de 2008 en una de sus investigaciones más recientes en este ámbito que indica que el 32% de los hombres ha reconocido alguna vez haber pagado a cambio de sexo. En cuanto a la situación de las mujeres en la prostitución, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado indica que existen unas 45.000 mujeres en esta situación en España, aunque otros estudios elevan esta cifra a unas 100.000. Tampoco es posible conocer con exactitud cuántos locales de Alterne hay, en qué espacios se ejerce la prostitución o cuánto dinero mueve. La vía de intervención por la que apuesta el Gobierno es la abolición, aunque existe una división de posturas que afecta incluso a los partidos de izquierda. Por tanto, el antiguo debate sobre si se debe abolir, regular o despenalizar la prostitución sigue abierto y estancado. Yo estoy a favor de la prostitución. Que paguen el IBI, hoy que paguen el IBI. Que paguen su seguridad social como todo el mundo. Y quien quiera ejercer esa profesión, que la ejerza. Por una parte estoy en contra y por otra parte estoy a favor de que haya lugares de Alterne que puedan hacer ciertos servicios a ciertas personas debido al gran aumento de abusos sexuales que se están cometiendo. Porque son mujeres libres y pueden hacer lo que quieran, digo yo. Que esté todo legalizado. Es tanto, mientras esté todo legalizado, no por la calle, que lo hagan por la calle, sino legalizado. Yo estoy a favor, pero claro, debería regularizarse, porque ellas también tienen derecho a su trabajo. Es un servicio como cualquier otro. Aquí en la Comunidad Valenciana, la Consellería de Justicia ha elevado a fase de consulta pública un borrador con modificaciones a la Ley de Espectáculos, que contempla multas de hasta 60.000 euros y el posible cierre durante tres años de los locales donde se ofrezcan servicios de prostitución o se fomenten, incluso con el consentimiento de quienes los presten.